El próximo martes 28 de mayo en la Sala Experimental del Teatro Nacional Rubén Darío, el grupo de teatro Drugos cierra la temporada de presentaciones de la obra Hágase la Mujer. Y para conversar sobre este montaje se encuentra con nosotros sus protagonistas Mayo Cuadra y Bismarck Martínez. Gracias por acompañarnos. Gracias a vos por invitarnos. Antes de entrar en materia con ustedes, quiero presentarles a los televidentes una pequeña muestra de la obra de teatro. Veamos el video. Un artista. Si es que cuando yo me pongo, me pongo. ¿Te agrada? ¿Lo encontrás a tu gusto? Fíjate bien que tenga todos los dientes. Son 12 arriba, 12 abajo, la lengua va en medio. Ve, ¿y cómo estás, preciosa? Yo muy bien. ¿Y usted? ¡Respetado! Mujer, te presento al hombre. Hombre, te presento a la mujer. No, no. Ya nos presentamos a alguien. Por lo que veo, aquí en el paraíso se alimenta muy bien. Solo con productos naturales. Aunque... Se quedó algo... Se quedó algo... Corto. Bueno, es que todavía no había terminado de crecer. Que muy peludito también. Pues, es que con los antecedentes que tenía. No importa. De todas formas. Un trabajo es un trabajo. Eso quiere decir lo que me supongo. Sí. Y acepto el empleo de compañera de usted. Bueno, en realidad, el video no le hace justicia a la experiencia de ver la obra. Mayo, ¿cuánto tiempo tienen presentando esta obra? Tenemos cinco años. Ya esa obra la estrenamos en el 2008. Y fue uno de los ejercicios, cuando nosotros estábamos en la escuela de teatro, fue uno de los ejercicios que hicimos para fin de curso. Para el segundo año. Para el segundo año. Y, pues, pegó. Y a la gente le gustó un montón. Y por eso seguimos con ella. Bismarck, ¿cómo se siente trabajar durante cinco años con un mismo personaje? Obviamente, también has participado en otras obras, pero recurrentemente volvés a este personaje en Hágase la Mujer. ¿No te cansás? ¿No te aburrís? Fíjate que ha sido riquísimo. Nosotros pensábamos lo mismo cuando entramos a la escuela, de que iba a ser una cosa monótona si teníamos que hacer un papel un y otra vez. Pero luego de cinco años, de hecho, lo interesante del teatro es que tenés que plantear cómo ese personaje te sorprenda a vos también en cada escena. Entonces nos ha pasado de que cada función, o la directora nos ha dado mucha apertura a jugar. Y han salido cosas nuevas. De repente en las últimas funciones salen unas cosas en escena que a nosotros mismos nos dan risa. Estando ahí. Tienen que controlarse un poco. Sí, entonces la profesora está dosificando cada función que ella mira. Esto lo dejamos, esto se lo agregamos. Entonces Hágase la Mujer de aquí, ahorita, a la del 2008, nada que verás. Muy diferente. Completamente. Esa es en parte la belleza del teatro, que una función no se parece a la otra. Ni para el actor, pues. Sí, también que los mismos personajes están inmersos como en su propia historia cada uno, ¿sabes? Y hay cosas que uno entiende, uno como actor entiende del personaje hasta que ya ha hecho la función unas ochenta veces. Y entonces ya, ajá, ¿ves? Por eso hace esto el personaje. Mayo, la obra es una comedia, es muy divertida. Sin embargo, tiene en su fondo temas muy importantes que tienen que ver con el papel de la mujer en la sociedad. ¿Tu experiencia personal ha informado de alguna manera tu trabajo en el personaje? Por supuesto que sí. Fíjate que, de hecho, hay algo muy lindo que quería mencionar. Lo que estás diciendo, de descubrir cada obra cosas nuevas. Ayer, nosotros tuvimos una presentación en el MIGOP y nos presentamos frente a la Policía Nacional. Entonces, hubo una reflexión que hizo una de las mujeres que estaba en el público que a mí me impresionó, porque nunca lo había analizado, nunca lo había visto de esa forma. ¿Qué dijo? Dice, porque hay un texto a la obra que habla de la utopía, de la mujer que dice que quiere crear una utopía donde todos seamos iguales. Entonces, ella dijo, es interesante ver cómo la obra plantea que cuando la mujer quiere hacer una utopía, la va a hacer y el hombre la va a seguir a donde sea. Y a mí me dio muchos escalofríos, porque nunca había puesto tanta atención en ese textito. Y sí, claro, que influye toda mi experiencia, porque tenía experiencias feas, como todas las mujeres, y entonces creo que eso me ha ayudado a empoderarme más del personaje. Bismarck, ¿tu actitud como hombre ha cambiado a raíz de tu exposición hasta ahora? Pues sí, aparte de la obra de Hágase la Mujer, yo trabajo para una organización que toca el tema de equidad de género. Entonces, más, bueno, sí me ha planteado muchas cosas de mí mismo, pero es que también para inyectarle al personaje del hombre en Hágase la Mujer, me ha tocado como recurrir a cosas que yo he vivido y cosas que los hombres hacemos. Y uno dice, ve, qué onda, de repente uno está reproduciendo este patrón y es necesario que lo cambiemos. Y a veces, ¿qué se pasa con Hágase la Mujer? Porque planteamos cosas y el público se ríe y encantado. A veces que el hombre de Hágase la Mujer cae en la misoginia y cae de repente en la manera que usa la mujer como instrumento sexual. Pero al público le encanta y se ríe, pero ahí está, con la sátira y la comedia es que vos haces que reflexiones. Entonces, uno como actor también cambia, uno le afecta a un montón. Y más cuando el público te lo dice, porque probablemente vos lo sabés, pero ya cuando el público te lo dice... Y verbaliza sus reacciones. Sí, es otro impacto más fuerte. Fíjate que hay un texto bastante fuerte que el hombre le dice a la mujer en una parte, y una mía mía, después de que vio una función de nosotros, me dijo, que feo que te vistes, me dice. O sea, allí en esa parte, me dice, medio escalofríos, ¿cómo le decías ese texto tan duro a la mujer? Y le digo yo, pero es que de eso se trata. De eso se trata precisamente. La obra está conectada con, digamos, una alegoría bíblica, y actualmente hay un gran debate en la sociedad alrededor de la ley 779, y muchos pastores evangélicos y líderes de la iglesia católica han cerrado fila en contra de la ley. ¿Esta obra permite reflexionar, aplicar lo que descubrimos ahí a la coyuntura actual? Bueno, yo he pensado. Yo sí que sí. Pues totalmente. Es un asunto que no hay que discutir de que si la 779... Yo sé que es un asunto controversial, yo mismo me pego unos pleitos con mis amigos, unas conversaciones ahí, pero precisamente el plantear de que la obra lo dice, más adelante, ahora cuando el espectador lo vea, de cómo los seres humanos realmente tienen que plantearse la igualdad, no desde el punto de vista de que si soy mujer exactamente, si soy hombre. El asunto de la 779 es lo que viene a ayudar el hecho de que la mujer ha estado en una posición inferior durante mucho tiempo. Y la 779 como es un paso a buscar esa equidad, digamos, vamos a optar en el futuro por una ley integral, no de las mujeres, sino una ley integral de la equidad de género. Yo creo que a veces la mujer lo plantea y está... De hecho nosotros lo hablamos un día de esto. Sí, es interesante porque también nosotros hemos tenido bastante público de colegios y entonces llegan a ver la función, han llegado monjas, han llegado padres, hemos tenido funciones una vez, nos presentamos delante de un público que la persona encargada con la que hicimos la conexión nos dijo que si podíamos modificar la obra para no hacer tanta... Sí, tanta sátira a la religión. Tanta sátira a la religión. Que no fuera tan confrontativa. Que no fuera tan blasfema, dije. ¿Lasfema? Blasfema. Sí, hemos escuchado ese comentario. Sí, por eso fue como... Pero yo creo que es interesante, ¿no? Porque no tiene... De hecho ese planteamiento del autor, incluso del del amaturgo, de que utilizas el paraíso, todos los recursos de Dios, del ángel serpiente, de la dualidad y todo eso lo utilizas para hablar de la realidad, de la equidad de género, de la violencia. Mayo, ¿esta es la última oportunidad para ver la obra? Porque es el cierre de temporada. Sí, este año por lo menos es la última función que vamos a hacer de Hágase a la Mujer. Tuvimos 16 funciones. Hemos presentado la obra en Granada. Nos vamos a presentar en León la próxima semana, el primero de junio, creo. Sí, exactamente. El 5 y 6 de junio en León y en Chinandega. Pero Managua esta es ya la última presentación. Sí, pero una cosa importante es que con la obra fuimos invitados a un festival en Chile para presentarnos en octubre, así que vamos a llevarla también para allá. Bueno, ya saben entonces, vean la obra Hágase a la Mujer, muy provocativa y muy divertida. Mayo Cuadra, gracias por acompañarnos y Bismarck Martínez. Un placer. Nosotros vamos a una pausa y ya regresamos.